El Ministerio de Trabajo nicaragüense decretó a sueto a cuenta de vacaciones este próximo miércoles 2 de noviembre del año en curso. El artículo 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos y todas las empleadoras y empleadoras públicos y privados del país lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, se concede a sueto a cuenta de vacaciones el día miércoles 2 de noviembre del año 2022, para todos los y las trabajadoras y empleadores del sector público, entes descentralizados y empresas adscritas al mismo, con el fin de que las familias nicaragüenses puedan visitar a sus fieles difuntos en los diferentes camposantos de sus lugares de origen. Segundo, en el caso de los y las empleadoras y trabajadores y trabajadoras del sector privado, estos deberán ajustarse a la costumbre o acuerdo realizado entre las partes. Tercero, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, a los 25 días del mes de octubre del año 2022, Albalustor Rebriones, ministra del Trabajo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.